¡Vamos, vamos, Royal Party! ¡Vamos a ganar! ¡Esa hinchada no te deja de arrendar! ¡Vamos, vamos, Royal Party! ¡Vamos, vamos, Royal Party! ¡Vamos a ganar! ¡Esa hinchada no te deja de arrendar! ¡Vamos, vamos, Royal Party! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Royal Party! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa hinchada no te deja de arrendar! ¡Yo te sigo en todas partes! ¡A dónde vas! ¡Cara vez te quiero más! ¡Esa hinchada no te deja de arrendar! ¡No te deja de arrenda!